Aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. Ahí estamos, señores, nosotros en la ciudad. Vamos a hablar ahora con el contador Matías Ivale, presidente de la usina. Tema facturación, bueno, todos estamos atentos a esto. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. ¿Cómo bien? Muy bien, gracias. Bueno, algunas cuestiones que tenemos que saber del tema de la facturación. Contanos un poco, antes de hacerte alguna pregunta, lo que vos creas importante que la gente tiene que saber. Bueno, no, a ver, en realidad, desde hace un tiempo, a partir de las audiencias públicas realizadas, ha habido incrementos que se han ido comunicando, obviamente incrementos importantes, a partir de la decisión de un gobierno nacional que hace un tiempo definió como estratégica abordar el problema energético. A partir del convencimiento de que un país, para que se desarrolle, tiene que tener energía, ir hacia la sustentabilidad energética, algo que no ocurría. Y empezar a corregir algunos problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? Y bueno, en realidad la matriz energética de la Argentina, desde hace muchos años, es en base a lo que se llama energías térmicas. Es decir, fue el oil, combustible, líquido o gas. Gas, fundamentalmente en los periodos no invernales que se utiliza en Argentina para la calefacción. Ese gas incluso hubo que llegar a importarlo, porque no teníamos autoabastecimiento hace unos años. Y para que la gente, por ahí con números, a veces la confundimos, pero un número muy contundente. El gas a nivel mundial se mide en BTU, en millones de BTU. Lo que la Argentina pagaba por ese gas líquido en el puerto de Buenos Aires era 11 dólares en el millón de BTU. En la factura eléctrica solo se trasladaba un dólar. Pero esos 10 dólares no era que no los pagaba nadie, lo pagábamos todos nosotros. ¿Cómo? A través de los impuestos. Lo que creyó en ese momento el gobierno nacional era que esta situación no era sustentable en el tiempo, que había que hacer una serie de modificaciones y así fue que se hicieron. Fundamentalmente para corregir hacia dónde debía ir orientado básicamente el subsidio. Está claro que ahí lo que se estaba subsidiando era subsidiar y pagar la compra de energía a las grandes empresas internacionales, donde lo que se pagaba era muy poco, pero fundamentalmente además los que pagaban menos no necesariamente era lo que menos tenían. Hemos dicho acá cantidad de veces que por ejemplo una factura en Puerto Madero, en Recoleta hasta el año 2015, pagaba 4, 5 y hasta 8 veces menos que lo que pagaba cualquier vecino del centro de Tandil, de Vigitalia y de Villalaza. Ahora, digamos, ese diagnóstico y el porqué más o menos ya se ha explicado. Bien. Vamos a lo que hoy... A lo concreto. A partir de los nuevos incrementos, obviamente, la factura empezó a tener un valor significativo y muchas veces difícil de pagar para... No le dábamos bolilla por ahí y ahora nos encontramos con un valor muy importante. A partir de eso se empezó a evaluar cuál es la composición que hoy tiene esa factura y al mirarla, digo, lo que puede hacer cualquier vecino, se da cuenta que del total de la factura hay un 67% que corresponde a tributos. Tributos nacionales, el más importante el IVA, tributos provinciales y en menor medida los municipales. A partir de eso la gobernadora tomó una decisión que es eliminar vía decreto parte de esos impuestos, un 15%, y elevar una modificación a la legislatura. Por lo tanto, desde ya fines del mes de abril, es decir, todas las facturas que se han emitido desde el 30 de abril y que ya están en la calle, no tienen ese componente de tributo provincial, tiene otras, pero no ese componente, lo que hace es disminuir la factura en aproximadamente 15%. No es lineal porque hay algunos componentes que no entran en el juego. Pero bueno, la factura que hoy está en la calle tiene ese componente menos de tributo. ¿Nos vamos a encontrar con facturas que ya llegaron con, digamos, ese tributo ya desafectado, si se quiere, y otras que todavía faltan llegar? Sí, sí, de hecho todas las que están faltando no van a tener ese componente. Bien, o sea, las que lleguen de ahora en más. Ya no lo tienen. Ahora, por el aumento que habíamos tenido, ¿se va a notar alguna diferencia de menos? Sí, sí, de hecho, en eso, en aproximadamente un 15%. Un 15% menos. Sí, aproximadamente, en algunos casos depende si es tarifa social, no es tarifa social, depende si tuvo ahorro o no tuvo ahorro, en algunos casos era del 12% como mínimo y en otros casos era del 15%. Estamos hablando siempre de igual consumo, porque a veces la gente, a medida que llegan los periodos invernales, que hay menos horas de luz, se utiliza más, algunos usan artefactos eléctricos para calefaccionarse, entonces aumenta el consumo y dicen, no, yo no tuve ahorro, estoy pagando más. Bueno, lo que hay que comparar es a igual consumo un 15% de la cantidad de kilovatts. Bueno, eso está muy claro en la factura, porque viene detallado, comparado con los meses anteriores. Exactamente. Ahí, más allá de la tarifa, ahí viene el consumo, cuántos kilovatts consumimos en cada hogar, o en cada empresa, o en cada comercio. A ver, el tarifazo y, digamos, la restricción en el cobro de algunos impuestos, ¿afecta en algo a la planificación de la usina de ahora en más? Este último cambio de impuestos, no, porque en realidad lo que hace la usina en todo ese 67% es cobrarlo, la usina y todas las distribuidoras lo cobran y se lo traslada automáticamente. Es como un órgano... Sí, un órgano de retención que deposita, se haya cobrado o no se haya cobrado, una vez que la factura se emite, por más que una empresa, un comercio, cualquier vecino no lo paguen, esos tributos, la obligación es de la usina de depositarla. Al cobrar una tarifa más elevada de electricidad, ¿se beneficia también con un porcentaje la usina, supongo yo? Es decir, lo que recauda la usina como prestataria, como distribuidor del servicio, va a ser mayor. A ver, la factura, para que tengamos una idea, podemos dividirla en 3. 67% de tributos, aproximadamente ahora que ha aumentado bastante, casi un 25 barra 30% del costo de la energía, es decir, lo que la usina cobra para pagarle a quien le compra la energía, a Camesa, y hoy aproximadamente un 10, lo que se llama valor de distribución. ¿Qué es lo que tiene que hacer con ese valor de distribución? Prestar el servicio, garantizar el pago de salarios, hacer las inversiones correspondientes y mantener un servicio de calidad. Ese valor no ha aumentado lo mismo que ha aumentado el incremento de la energía, no, pero sí ha aumentado y por eso las decisiones que se han hecho públicas de la usina de hacer una inversión en lo que resta del año de 50 millones de pesos en la red. ¿En qué porcentaje ha aumentado esa ganancia para la usina? No, en realidad no podemos... ¿Retribución por el servicio? Sí, lo que se llama el VAD aumentó en el último tramo, aumentó aproximadamente un 16%, que tiene que ver, básicamente, acompañan los crecimientos salariales. Correcto. Como componente. El aumento salarial del sector es de un 15%, un 10% yo otorgado y un 5% a otorgar. ¿Hablaron algo, pudieron charlar algo con el Ejecutivo respecto a las tasas municipales que se cobran a través de la factura de la usina? Sí, obviamente. El Estado municipal es parte, el principal accionista de la empresa y estas cosas se evalúan. Y estamos, sí, probablemente vamos a estar presentando alguna propuesta, no quiero hacerlo yo porque en el rol de la usina no compete, pero sí estamos evaluando alternativas. Alternativas que tienen que ser muy cuidadosos a la hora de evaluarlas porque, bueno, como decía al principio la Gobernadora, además de eliminar por decreto ese 15%, elevó un proyecto de modificación a la legislatura. Si esa modificación sale, automáticamente los municipios, a través de una factura eléctrica, en el caso de Tandil, dejaría de percibir 4 millones de pesos mensuales, 3.800.000 mensuales. Quiere decir que si a ese incremento, a esa quita de fondos que pudiera definir la legislatura, hay que ser cuidadosos y se les saca otra tasa adicional. ¿Cuáles son las tasas? La 2.505, que se utiliza para obras de alumbrado, con los cuales se ha financiado buena parte de todos los recambios. Te hago una pausa acá. Hoy, gran parte de ese dinero no se está usando para alumbrado y va para lo que es el relleno sanitario. Eso va para... No, gran parte no. A ver, en realidad el destino es ese. Fue creado para alumbrado. Sin embargo, hoy los fondos... Sí, para transformación. Ahora se utilizan para varias cosas. Lo primero, para pagar el alumbrado público, porque la cuenta es... Porque hay un tema central, que me parece importante decirlo. Cuando hacía mención y que vos me ponías un freno, a donde quería llegar yo es que el cambio de la política nacional fue a que se debe subsidiar a determinados sectores. Hoy en Tandil el 25% de los usuarios tienen tarifa social. Y esa definición de la tarifa social, ¿quién la pone? ¿Quién, en definitiva, paga ese subsidio? El gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal y la usina. ¿Cómo? El Estado municipal no cobrando tributos. Eso hace que el costo que hoy tiene la municipalidad de alumbrado público, los consumos de dependencias municipales, no alcanza con la tasa de alumbrado que se cobre en la factura. Alumbrado, barrido y limpieza. No, no, no. Bueno, pero ahí también estamos pagando. No, esa es una equivocación que han cometido, incluso algún concejal lo dijo en América 2, hablando de Tandil, estaría bueno que lo planteé acá. Hablando de Alessandro. Hablo de Alessandro que dice que se cobra doblemente. Tendría que leer la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, mal llamada, en Tandil se llama tasa retributiva de servicio, expresamente en el hecho imponible, no se cobra el alumbrado público, se cobran otros servicios. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante decidió que el alumbrado se pague a través de la factura de la luz. Bien. Entonces no hay una doble imposición. Si sucede, por ejemplo, en Olavarría, si sucede, por ejemplo, en Azul. ¿Cuántas son las tasas? ¿Cuántas son las tasas? Pero también desde provincia vienen para pagar parte del alumbrado. Para pagar consumos eléctricos. Correcto. Que no alcanzan a cubrir el costo del alumbrado. Está bien, pero por lo menos de dos lugares vienen fondos para pagar alumbrado, no solamente desde la factura. No, 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 pero por eso. Una cosa son los fondos de provincia. Se equivocó en uno, digamos, porque fondos... Sí, se equivocó en lo que dijo, sí. Vienen dos. No, él habló que se cobra dos veces la tasa, no se cobran dos veces las tasas, las tasas son municipales. Matías, entonces, nosotros además de la electricidad y los otros cargos a nivel local, pagamos la 2.505, el FAS y qué más. No, y la tasa de alumbrado. Y la tasa de alumbrado. El FAS. Sabemos que creo que ha sido una de las... Es un fondo de ayuda solidario, es para todas aquellas personas que sin tener obra social se sometan a operaciones de alta complejidad. El FAS, pagamos el alumbrado y pagamos la 2.505, que es para tener mejor alumbrado en las calles, pero ese dinero... Sí, para reconversión eléctrica. Reconversión eléctrica, exactamente. Pero ese dinero hoy no se está usando específicamente para eso. Entre otras cosas, además de hacer parte de transformación, se utiliza para cubrir el costo del alumbrado, que no alcanza a cubrirse con lo que viene de provincia. O sea, lo pagamos por uno y lo pagamos por el otro. ¿Por qué no alcanza? O sea, pagamos por provincia, pagamos la tasa que viene en la factura y sacamos un poquito de la 2.505. No, no es así. Pero te estoy entendiendo mal, entonces. Sí, me estás entendiendo mal. Por favor. Entonces, el alumbrado tiene un costo para el municipio, todo lo que es la factura eléctrica, así como tomamos a cualquier cliente, tiene un costo que el municipio lo cubre desde 3 lugares. Lo cubre de los fondos que vienen de provincia, de la tasa del alumbrado, pero como eso no le alcanza, ¿y por qué no le alcanza? Porque se decidió subsidiar la tarifa social. Si no existiera la tarifa social y todos los tandilenses pagaran la totalidad de la factura, eso alcanzaría. Pero entonces tiene razón, D'Alessandro, de 3 lugares diferentes se paga el alumbrado público. El costo. Sí. El costo para poder cubrirlo. Correcto. No, él habló que el alumbrado, barrido y limpieza se pagaba. Esa es una factura que va por otro lado. Está bien. En el costo de la factura va fondos de la tasa de alumbrado. Como la tasa de alumbrado no alcanza, el municipio eleva la desafectación de la 2.505. ¿Para qué? Para pagar parte de ese costo que no lo alcanza a cubrir y para hacer otras obras. ¿Qué otras obras? Por ejemplo, en el relleno sanitario. Ese es el destino que hoy se le da a la 2.505. ¿Cuánto porcentaje va de la 2.505 al relleno sanitario hoy por hoy? No, depende. Y además es algo que nosotros no manejamos, porque esos fondos se transforman y después lo paga y es una definición de la Secretaría de Economía. El relleno sanitario lo maneja la usina hoy. Sí, sí, pero los fondos... Sí, pero no se pueden canjear. Pero es una respuesta, digo, que vos deberías conocer como presidente de la usina. No, no, yo conozco lo que se factura. Hoy aproximadamente es menos del 15% de lo que de la 2.505 lo que se afecta. Y algunos meses no se afecta nada, porque eso lo define la Secretaría de Economía. ¿Cuánto va alumbrado y cuánto va la reconversión de alumbrado? De lo que hoy se recauda, que son 2.500.000 pesos, el mes pasado fueron 500.000. Para? Alumbrado, para pagar el alumbrado, lo demás a obras de transformación. Correcto. ¿Y esas obras se están haciendo? Por ejemplo, se hizo... Algunas de las obras que estoy mencionando. Hoy se están transformando 800 luminarias de vapor de mercurio a vapor de sodio en toda la zona de Tunitas, parte de la avenida Rivadavia hacia lo que sería Villa Cordovita, barrio El Cerrito, una parte de lo que nos quedaba en la zona de Perón y del Valle. Ahí hay 853 luminarias que se están transformando. Se transformó avenida Avellaneda, se transformó... Hoy se han comprado equipos de LED. Hay un proceso de compra de equipos de LED para lo que es la avenida Santa Marina, Colón, y estamos iniciando lo que queda de Avellaneda, avenida Rivadavia, Perón, avenida Marconi, España, y nos queda un tramo de avenida Buzón. Todo eso con fondos de las 2.500.000. Con diferentes fondos, pero bueno, porque tampoco alcanza la 2.500.000 para todo eso. Entre todos... Con fondos de la usina. Con fondos propios de la usina. Sí, sí, exactamente. ¿Hay algún proyecto, alguna directiva respecto a restricción de alumbrado en la calle o de edificios públicos, o todavía no? No. A ver, si hay una... Hay alguna cuestión, porque el otro día escuchaba, por lo menos para hacer una aclaración, en casi todos los distritos todavía quedan que el alumbrado público se hace por estimación. ¿Cuánto se le factura al municipio? Y bueno, ¿cuántas luminarias tiene? Y eso se saca un porcentaje. En el caso de Tandil, desde ya hace un par de años, todo lo que se factura por alumbrado público tiene que ver exactamente con mediciones exactas. En Tandil tenemos 22 luminarias, luminarias públicas. Cada una de esas tiene una medición, por lo tanto se paga, porque la gente dice, uy, está pagada y después le cobran. No, no, si está pagada no se cobra, hay que reponerla obviamente para mejorar la iluminación, pero no se cobra. El primer dato es ese. Lo segundo es que estamos transformando a vapor de sodio, parte y mucho a LED, que hace una disminución en el consumo. Y probablemente en los próximos días, además vamos a estar anunciando con el Intendente y Desarrollo Social, un programa de mejora en la eficiencia en el consumo energético, tanto del sector público, como una invitación a los usuarios domiciliarios. Bien, bueno, interesante, estaremos esperando esto. Matías, gracias. Nos extendimos un poquito, pero valía la pena recorrer. Algunos temas son un poco engorrosos, porque obviamente tienen que ver con números, pero te agradecemos mucho que te hayas molestado hasta aquí. No, no hay por qué. Muchas gracias. El contador Matías Ivale, presidente de la usina, charlando con nosotros, bueno, explicándonos la composición de la factura, fundamentalmente, bueno, y a partir de las facturas que algunas ya llegaron y otras van a estar llegando, vamos a encontrarnos que vamos a pagar un 15% menos, obviamente, después de lo que fue del aumento importante en la tarifa eléctrica. Vamos a irnos ahora...